Por estos días se viene adelantando el trámite para que los integrantes de Familias en Acción puedan cobrar los dineros que el programa nacional les está entregando en cada una de las cuentas. Pero, de acuerdo a lo que hemos escuchado, son múltiples los problemas que se han venido presentando frente al nuevo operador. En días anteriores, el enlace municipal nos había manifestado sobre la atención que se estaba brindando y que se está brindando en las oficinas de Familias en Acción aquí en la ciudad de Huga, en la calle 13, con carrera novenada. Pues las dificultades al parecer continúan porque la queja de la comunidad que está haciendo parte de ese programa así lo manifiesta. Aquí tenemos a una de las precisamente beneficiarias del programa. ¿Cuál es su nombre? Blanca Estela Ospina. Blanca, ¿qué es lo que sucede con lo suyo? Que el primer mes me llegó por el Banco Agrario y ahora me dicen que me toca cobrar por David Plata. Y llegan y llegan mensajes y uno va a las sedes y que no parece inscrito. Y a mí me llamaron de la vivienda, me pidieron los datos y me dijeron, usted ya queda inscrita en la vivienda. Y va uno a cobrar, le llegan y llegan mensajes, llegan y llegan mensajes. No, que usted no está inscrita. Fui a la vivienda dos veces, no me solucionaron nada. Ahora estoy esperando acá. Yo pido por favor que le solucionen a uno eso, sino que le sigan. Yo soy una persona mayor de edad y vivo de vender boletitas, yo necesito esa ayuda del gobierno. Pero vaya y vaya a una parte, vaya a otra, no le solucionan a uno. Si no, que le manden la plata a uno otra vez por el Banco Agrario, que es más fácil. Estas son las inquietudes que tiene la comunidad por acá. Hay una señora que viene de la zona rural media, desde el corregimiento de Monterrey. ¿Cuál es su nombre y cuál es su caso? María Isabel Figueroa. Sí, pues, ¿qué le digo? Pues yo necesito que me solucionen también eso, porque primero me mandaron a Efecti. Y vine como dos veces a Efecti y nada, me mandaron a David Plata tampoco. Entonces necesito que me digan que sí o no, porque pues que no me engañen más. El único día que tengo pico y cédula es los martes. Y tengo transporte martes, no puedo salir más. De todas maneras, ya me toca dejar así, si no me van a solucionar eso. La idea es que ustedes a través de estos trámites les puedan solucionar, ¿qué les han dicho? No, pues eso en toda parte de allá de David Plata nos mandaron acá para que nos solucionen. Y ahora acá, pues yo no sé qué irá a pasar. Yo creo que tampoco no, nada. Bueno, las inquietudes de la comunidad, de los integrantes, de las familias que hacen parte de ese programa nacional del gobierno colombiano. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, yo me llamo Claudia Ortega y pues mi caso, la verdad, desde el 26 yo reclamé el primer girito que se llegó. Yo de ahí para allá ya no he podido reclamar porque David Plata, mandaron la plata a David Plata, pero nunca hemos podido retirar, ni por medio de aplicaciones, ni por medio de nada. Y pues estamos cansados de venir aquí a ver qué nos solucionan. Y también llenamos formularios que para Bogotá y de Bogotá no pasa nada. Entonces necesitamos respuestas. Bueno, esta es la inquietud que tiene la comunidad que hace parte del programa Familia de Nación. ¿Alguien más va a dirigirse frente a los casos particulares? Son muchas las situaciones que se presentan frente a lo que ocurre. ¿Cuál es tu nombre y qué ha pasado con lo tuyo? Emil Cebrines. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que nos mandaron a... Yo llamé a Familia de Nación para que... ¿Cómo era el pago? Me dicen que por David Plata, pero el David Plata no nos deja ni descargar, ni por ningún lado, ni nos contestan en los números. Que nos han dado. Entonces pues a ver si de pronto acá nos solucionan algo. Porque yo madrugo esta mañana allá a la vivienda y tampoco nos solucionaron nada. Bueno, reiteramos entonces hasta el llamado de la comunidad que hace parte del programa Familias en Acción. Y que pues en la ciudad de Buga se trata de darle solución con un operario de David Plata precisamente para que ellas puedan solucionar los inconvenientes. Ellos están a la espera pues de que les solucionen estas inquietudes. Para poder seguir cobrando lo que a nivel nacional les gira el gobierno a cada una de sus cuentas. Y que como se cambió de operador pues hay dificultad pues con muchos de ellos para seguir cobrando lo que mensualmente les entregan a través de este programa de Familias en Acción. Hay que dar la inquietud entonces para las entidades correspondientes. Para que se trate de agilizar, de mejorar el servicio para que estas familias, estas personas tengan los menos inconvenientes posibles. Esta es la información que se genera en la ciudad de Señora con producción Agil Televisión.